Vamos a empezar con esta evaluación que yo no la conozco, usted no me conoce, nadie nos conocemos. Vamos a ver cómo la encontramos en este momento. La señora tiene el antecedente de depresión alta, o sea, preeclampsia en el embarazo anterior hace medio año, ¿cierto? En este momento estamos con un bebé encefálico, la cabeza en la parte baja, el cabo apunta hacia mi lado, es decir, cefálico izquierdo, porque la columna va para el lado izquierdo. Justo en este momento, miren, ahí hay un cordón, voy a magnificar en este momento y vemos el cordón, voy a poner la ventana de color, voy a hacer un barrilito así para ver cómo está el flujo a nivel de esa asa del cordón umbilical, optimizo, miren los valores que están saliendo en este momento, arteria umbilical, 1.15, ya, para la edad que tiene, ese está ligeramente aumentado, vamos a medirlo mucho mejor, vamos a medirlo mucho mejor, sin que el bebé se nos mueva, está respirando por un momento, respira, respira, se nos aleja, se nos aleja, ahí está mucho mejor, medición, 1.08, miren ya, mucho mejor la medición, ya, es otra cosa ya, es normal. En este momento optimizo en la ala del esfenoides, ahí está la ala del esfenoides, sobre eso optimizo con el zoom de alta definición, el zoom puntual, spot zoom, me quedo en la ala, coloco la ventana de color, optimizo a cero grados, ya, le pido a la señora que deje respirar un poquito, para que nos dé ayudín, ya, el índice de pulsatilidad de esa cerebral, me sale normal, vemos ahí, 1.83, normal, voy a medir de nuevo, por si lo asturas, ya, nuevamente, aguanten la respiración madre, porque nos ha aumentado un poquito la barriguita, ahí, 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 ya, la medición salió muy semejante, 1.77, 1.75, normal, cerebral media, normal, ya, voy a hacer la medición del cráneo, ya, la medición del cráneo, hay limitada visibilidad, vamos a hacer la medición del cráneo, diámetro biparietal, circunferencia cefálica, una estimación del cráneo en este momento, ya, dentro del rambo normal, vamos a seguir evaluando por acá, a ver que vemos dónde está la placenta, es un varón, varón, varoncito, ya, la placenta está para la parte posterior, posterior alta, ya, como hay cada visibilidad, hay el líquido amniótico, ahí está muy claro, líquido amniótico, vamos a medir el abdomen en este momento, el abdomen, vamos a tratar de sacar una muestra del abdomen, a ver, a ver, a ver, está el dorso posterior en este momento, se lo porta ahí, vamos a tratar de obtener esta medida en este momento, ya, miren el percentil que me sale acá, menor del 3, dice ahí, vamos a medir de nuevo, ya, vamos a medir de nuevo, quizás, amnita otra medición, nuevamente, el estómago, ahí estamos por en el estómago, no se ve el estómago por esta parte, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a pesar de que no se ve el estómago, No es un corte ideal, está difícil porque hay un rollito considerable, lo que le llaman los este, como le llaman esos rollitos, a ver nuevamente, no es un buen corte, vamos a ver, esperemos, ahí, ahí en aprox, en aprox, nuevamente, este corte del abdomen, y miren pues, si, sale semejante, percentil 2.7, disminuido pues comparable a la cabecita, que salía más del percentil 15, este es el fémur, este es el fémur, el fémur, el fémur, ahí está respirando, miren, ve, está con buenos movimientos respiratorios, esto genera también cambios, doctor, la señal doctor, porque se mueve el bebé, vamos a ver un vaso, en este momento, un vaso, que nos da información, ese es el ductus venoso, tenemos ahí el reparo, la vena umbilical, ya, esta es la vena umbilical, en un corte transverso o grico, y ahí vemos el aliancin de ese ductus venoso, miren, ese aliancin es el ductus venoso, en este bebé que está respirando, está respirando ese bebé, ya, ahí nos salieron dos onditas, miren, nos salieron dos onditas, porque luego viene una interferencia por las respiraciones, veamos como está en este momento esas onditas, ya, vamos a ver si permite la medición, no permite la medición, vamos a hacerlo manual, ya, no es lo recomendable, ya, pero vamos a delimitar al menos una ondita para mostrarles que el IP es bueno, normal, 0.22, ya, y a ver si obtenemos otra, otro corrido de onda, sin respiraciones, sigue respirando, chiquito, ya, son los efectos sobre los movimientos respiratorios, especialmente sobre los vasos menores, ya, dejamos un ratito al bebé ahí, sigamos evaluando, líquido amniótico, normal, ya hemos evaluado la cerebral, normal, el perfil, ahí está su perfil, con su huesito nasal, ya, el huesito nasal, miramos el huesito nasal, tiene una medida dentro del rango normal, a lo cualitativo y a lo objetivo, ahí, ya, normal, su perfil, su perfil, ya, normal, normal. Vamos a ver arterias uterinas, ah, primero la placenta, está para este lado, derecho, miren, placenta predominantemente derecho, cierto que es una placenta madura, porque es madura, porque miren como bajo la ganancia y advierto esas ecogenicidades que delimitan ciertos cotiledones, ya, que no se advierten fácilmente cuando uno trabaja con ganancia muy alto, ya, pero cuando bajo la ganancia, ya, pues, advierto esas delimitación de cotiledones, esas parches ecogénicos, dispersos, ecogénicos, ya, entonces, es crítico que para detectar madurez placentaria precoz, optimicemos la imagen, optimicemos la máquina. No se puede detectar eso cuando trabajemos muy distante, cuando trabajamos con mucha profundidad, ya, entonces, hay que desaparecer esa profundidad, hay que acercarnos a la placenta y hay que bajar o regular la ganancia, regular el rango dinámico, quizá, ya, entonces, eso nos permite decir que esa placenta está madurando precozmente, ya, sin que se vean los típicos calcificaciones en anillos, pero están insinuándose ya esas calcificaciones. Entonces, la placenta es más para el lado derecho, quiere decir que para el lado izquierdo no hay placenta, aunque está un poquito posterior, predominantemente derecho. Veamos el flujo de las arterias del útero. Las arterias del útero nos permiten detectar que hay un problema en la placenta, que hay una resistencia placentaria aumentada. Y acá, justo, le dimos un cruce aparente entre las ilíacas y la arteria uterina. Miren ahí, aumentamos un poquito el PRF para desaparecer el aliasing en el colo y colocamos la ventana de color, el volumen de nuestro. Ahí. Bajamos la línea de base. Aumentamos un poquito la onda. Y les pregunto al público que esté escuchando, uno, ¿hay notch o no hay notch? ¿Hay hendidura protodiastrólica? Sí hay hendidura protodiastrólica. Miren, cualitativamente se nota. Miramos el IP. El IP 1.09. ¿Ya? Vamos a medir de nuevo. Quizá ha habido una contracción. Quizá vamos a medir en el mismo punto. Vamos a medir en el mismo punto. Y obtengamos más ondas. Miramos más ondas. 0.90. ¿Ya? Entonces, ¿cuál valor debemos usar? ¿El 1.09 o el 0.90? Obviamente que el 0.90. Porque traduce un mayor número de ondas y traduce un valor más bajo. Porque las uterinas pueden verse interferidas por alguna contracción que tenga, por ejemplo. En ese momento le mido nuevamente 1.01. ¿Ven? Hay variabilidad entre 1.01 y 1.09. ¿Ya? ¿Siente, madre, que por momento se le pone dura la barriga? Sí, algún momento. Algún momento, ¿no? Vamos a ver ahora el lado izquierdo. Me avisa, madre, si siente que se le pone dura la barriga, ¿ya? Este es el lado izquierdo. ¿Ya? Y ahí está la uterina izquierda. Volumen de color seleccionada. Volumen de color seleccionada al área de interés. Diminuyo en 2D también. ¿Ya? Acá. Me avisa, madre, si se pone dura. Sí. Miren la uterina izquierda. Vamos a obtener ese valor. El notch es más evidente. El notch es más evidente. Y miren el IP 1.69. ¿Ya? 1.69. Pero voy a medir nuevamente. Voy a medir nuevamente. Es una recomendación medir al menos dos veces. ¿Ya? Porque puede haber una contracción que puede interferir en la medición. En este momento sale 1.70. ¿Ya? Nuevamente. Nuevamente. Vamos a seleccionar nuevamente. Nuevamente. Volvemos, resenteamos ahí. Nos quedamos con este punto. Ahí le pedimos tranquilidad, señor. ¿Ya? Miramos nuevamente en este momento. Y P 1.76. Entonces el valor más bajo fue 1.7. ¿Cierto? En el momento no tiene contracción en la madre. O sea, hoy día. ¿Ha tenido? Hoy día no. Hoy día no. No, ¿no? Pero sí pasa. Sí pasa. Ajá. Nuevamente. Ya. Vamos a ver en este momento. 1.62. ¿Se dan cuenta? ¿Ya? Entonces, las contracciones de Braxton Hicks, ¿Ya? Pueden también generar un aumento leve de las arterias uterinas. Entonces, 1.62 es el valor final. ¿Ya? Se puso con la columna para el lado derecho. ¿Ya? Se ha volteado. Vamos a evaluar ahora este ducto venoso. Ya que está respirando menos. Vamos a ver. ¿Ya? Ducto venoso. Este vaso. Este vaso de abajo. Este vaso de abajo. Sigue respirando, chiquito. Sigue respirando, miren, sobre el ducto venoso. Arriba en la vena umbilical. Arriba en la vena umbilical, que como está respirando. ¿Ya? Miren cómo oscila la vena umbilical. ¿Ya? Así oscila la vena umbilical por las respiraciones. ¿Ya? No confundir con este vasito que es la vena hepática. Es una vena hepática. Miren acá. Miren cómo puede confundirse. ¿Ya? Muchas veces se confunde. Entonces, ahí tenemos muy bien la vena umbilical. Vena umbilical. La primera porción ismica del ducto venoso. ¿Ya? Punto de medición. Entonces, lamentablemente, el bebé está respirando, moviéndose bastante. Aguante madre la respiración ahí. Ayúdenos un ratito. ¿Ya? Sigue respirando el bebé. ¿Ya? Entonces, en este momento, vamos al corazón, en el corte de cuatro cámaras. ¿Ya? Y miren que esta es la salida de la aorta. Esta es la aorta descendente. Angulamos hacia la cabeza del bebé. Y ahí está el arco aórtico transverso junto con la porción del ductus arterioso. Este es el arco aórtico transverso. Vamos a evaluar que los dos tengan semejante color. Es decir, los dos tienen flujo anterógrado. Miren ahí. Celeste. ¿Ya? Este es el ductus arterioso. Este es el arco aórtico transverso. Y el arco aórtico es esta pequeña porción. ¿Ya? Entonces, si ponemos acá el volumen de muestra. Miren. Nos va a dar esa imagen con diástole presente. ¿Ya? Vamos a aumentar el barrido. ¿Ya? Para analizarlo. Miren, ve. ¿Ya? Diástole presente. ¿Ya? El arco aórtico. Si lo medimos nos va a salir 2.54 normal. ¿Ya? Ahora, miren a su costadito el ductus arterioso que también está, está moviéndose, está moviéndose mucho este debito. ¿Ya? Arco sagital, arco sagital. Igual, está respirando bastante. ¿Ya? Entonces, este, nuevamente el abdomen, nuevamente el abdomen, ¿no ve? Estómago. No es un corte perfecto, pero tratamos de lograr algo que sea muy medible. Algo simétrico, nada más, el abdomen. ¿Ya? Miren ahí. Se me falta el tamaño. Entonces, este es un bebé que tiene un tamaño de la cabeza dentro del rango normal. Miren, ve. 33. ¿Alguien tiene cabeza más grande que usted, madre? ¿Su esposo? Su esposo. Su esposo. A su esposo. A su esposo le dicen cabezón por acá, ¿no? No. No, no. Pero ustedes, ustedes se dan cuenta que mi cabeza es más pequeña que usted, ¿cierto? Sí. ¿Ya? Entonces, pero la señora me dice que su cabeza es la esposa más grande. Y eso repercute como una herencia en los bebés. Es decir, el bebé puede tener una cabeza más grandecita, pero el determinante del peso es el abdomen. El abdomen es el que está sacando. Y por ahí lo descubrimos. Miren, ve. Miren cómo el abdomen, ¿ya? Bajándole, vamos a eliminar la medida más baja. ¿Ya? Y decimos el promedio 251, percentil 4. Miren, ahí descubrimos que este bebé, a pesar de tener un percentil, según todas las medidas, en el 6.7, pequeño, porque es el determinante del abdomen, ¿no? Cuando medimos mal el abdomen, ¿ya? Podemos pensar de que el bebé no está en un déficit de crecimiento. Y en realidad el bebé sí tiene un déficit de crecimiento. En base al abdomen solamente, percentil 10. en base al abdomen y el DVP, percentil 23, miren, ve, porque la cabecita es más ancha, ¿ya? En base al abdomen y el fémur va a salir más pequeño, es 4.5, ¿ya? Entonces, como usamos siempre las cuatro variables, ¿ya? Vamos a asumir que estamos con estas cuatro variables acá, ¿ya? 6.7, es un bebé pequeño, ¿ya? Ahora, ahí sí concuerdan las cositas, ¿no? Resistencia aumentada de arterias uterinas, madurez placentaria precoz, el abdomen más pequeñito, la señora con presión alta y en tratamiento actual con metildopa, el antecedente de preeclampsia en la paciente. Entonces, todo ya se vuelve más congruente. Entonces, pero en el momento actual, el bebé los flujos los tiene normales, el umbilical normal, el cerebral normal, el ismo abórtico normal, su talla. La talla ya no se puede establecer, madre, porque el bebé lo está moviendo por partecitas ya. Sí. Ducto venoso, vamos a ver si deja de respirar. Ahí tenemos un corrido de al menos unos vasitos mínimo. Ducto venoso, ya debe de haber dejado de respirar un poquito, ¿ya? Y nos muestra un IP de 0.32, ¿ya? Entonces, eso es normal, totalmente normal a esta edad, ¿ya? Entonces, ¿cuál es la sugerencia? Desde el punto de vista fetal, está solamente pequeño en su peso, no hay un motivo para culminar el embarazo. Entonces, es una restricción del crecimiento con normalidad del Doppler fetal, pero hay un Doppler anormal materno, arterias uterinas alteradas, madurez placentaria y la mamá tiene presión alta. La sugerencia usual de este bebé es, señora, tiene 31 semanas, hay que controlarle con Doppler de aquí en dos semanas, siempre y cuando no tuviera preeclampsia. Sospecha de preeclampsia, pero ella tiene preeclampsia, por eso que la vigilancia y la determinación de la culminación del embarazo va a ser más que todo desde el punto de vista materno, no desde el punto de vista fetal. El bebé ya sabemos que está pequeñito. Si usted no tuviera preeclampsia, nosotros podemos predecir que el bebé podría alterarse más adelante, pero como está con preeclampsia, yo no sé si va a ser como ha llegado, la señora ha hecho 180, me dijo, ¿no? A ver, 180. Entonces, menos mal que lo han regulado un poco con la metildopa, ¿ya? Entonces, debe estar usted, madre, bajo vigilancia estricta de la presión y si no se puede regular la presión o se altera algún parámetro en su examen de sangre, por ejemplo, en usted, su función renal, sus plaquetas, habrá que culminar el embarazo, ¿ya madre? Entonces, esa es la idea de que usted... ¿Y su pesito tampoco se puede desarrollar? Sí, ya salió el peso. ¿Cuánto? ¿Cuánto ya? A ver, salió, salió, este, un kilo 471 gramos, ¿ya? Casi un kilo 500. Siempre hay un margen de alrededor de unos 100 gramos aproximadamente a esta edad, ¿ya? Pero eso es disminuido, pues, para la edad que usted tiene de gestación, ¿ya? ¿No? Entonces, este... Ya le pedirán un control si es que se mantiene estable dentro de la hospitalización. El hecho es que usted debe estar bajo vigilancia estricta de su presión y de su perfil de preeclampsia, que incluye una serie de parámetros de su función renal, hepática, hematológica, ¿ya? Al momento actual, su bebé está en buenas condiciones hemodinámicas, biofísicas, se mueve, respira, líquido normal, no vemos algo que nos haya parecido un hematoma, un desprendimiento presentable, ¿ya? ¿Preguntas, madre? Ni cómo se puede. Listo. Gracias al camarógrafo. Estoy muy bien. Gracias por ver el video.